¿Qué onda banda? Pues estamos desde algún lugar de Toronto o como dicen aquí Toronto así que el día de hoy vamos a salir a montar, vamos a destruir las calles chequen el video y si no se han suscrito háganlo, suscríbanse perros Boom bitch Pues bien banda, el día de hoy les voy a dar algunos hacks para que aprendan a sobrevivir en Canadá así que chequen el video perros Pues bien banda, esos que ven ahí que parecen mini trenes son el streetcar que bueno básicamente sí son como unos pequeños trenes eléctricos pero vienen a reemplazar lo que serían los peceros o los camiones convencionales en cualquier lugar de América Latina en lugar de tener esos pequeños microbuses tienen estos trenes eléctricos que son independientes al subway que vendría siendo el metro Bien banda, este video debe tener unos 5 mil likes Este que está aquí atrás de mí es un McDonald's y también es uno de los lugares donde puedes encontrar la comida más barata 5 dólares, una hamburguesa con papas entonces cualquier cosa, cualquier comida que esté en 5 dólares definitivamente es lo más barato que vas a encontrar acá Pues bien banda, por lo general la policía no se va a meter contigo no es como que estén atrás de ti y te estén pidiendo tus papeles a cada rato a menos de que hagas alguna falta administrativa eso en general si le molesta mucho al canadiense bien pues también pueden encontrar tiendas que venden desayunos las comidas, las 24 horas, 24 horas de alimentos incluso hay centros comerciales de víveres de 24 horas también así se ve más o menos el tráfico o el día un día normal por la avenida Queen estamos en la avenida Queen de Toronto por ahí va un viejo streetcar hay viejos y nuevos por acá pueden ver Dolarama que es una de las tiendas donde puedes encontrar cosas de dólar y es uno de los hacks para sobrevivir aquí en Canadá comprar cosas baratas también otro hack que les puedo compartir es que hay algunos lugares aquí algunos establecimientos que tienen menús con alimentos bueno más bien comidas que cuestan menos de 5 dólares entonces ese tipo de bares o lugares tienen sus menús en las banquetas en las ventanas tú puedes checar si cuesta menos de 5 dólares una comida puedes entrar te respetan el precio en esta ocasión me tocó estar acá en Canadá y pues la razón número uno por la que yo venía era obviamente a grabar a darle acá con unos amigos pero también de repente me encontré con con que mucha gente quiere venir mucha gente me pregunta cómo está la onda por acá cuánto gasté bla 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 que si estoy trabajando que qué estoy haciendo entonces dije bueno voy a hacer un video sobre eso algo breve en teoría porque hay muchas cosas de qué hablar entonces no sé realmente si esto va a durar 5 o 10 minutos y bueno primero lo primero los papeles es primordial que no tengas broncas en tu país no sé de dónde seas pero que no tengas broncas legales tramitas tu ETA a través de la página de canada.ca abajo les voy a dejar el link y también les voy a dejar unos canales de otros youtubers que hacen videos aquí en Canadá donde ellos les van a explicar todo 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 lo que tienen que saber sobre Canadá ellos se los van a explicar entonces abajo voy a dejar los links y bueno en mi experiencia lo único que tienen que saber sobre sobre venir a Canadá es que es un lugar caro realmente no es así como que voy a Canadá y me voy a hacer rico no es un lugar caro pero vale la pena está muy bonito está muy chido hay muy buena seguridad está bien si quieres formar una familia aquí porque te digo hay seguridad eso es muy importante ¿no? a la hora de querer formar una familia tener un entorno seguro para ellos y sobre todo darles buenos estudios yo creo que Canadá es la opción número uno si quieres emigrar obviamente para hacerlo ocupas cierta documentación que la puedes tramitar desde la página que te lo dije no es fácil no es como que ¡ay! ya llegué ¿no? llegas aquí nadie te va a hacer fiesta no porque seas mexicano está ese mito de que ¡ay! es que eres mexicano en todos lados te van a querer bla 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 no, no es verdad o sea aquí las personas el canadiense promedio es como que él en su cada quien en su onda nadie es como que ¡ah! sí, ok eres mexicano chido y hasta ahí ¿no? no es como que te vayan a hacer fiesta no te van a regalar nada no te van a ¿sabes? no te van a dar nada o sea no te van a hospedar nada nada es gratis aquí todo cuesta y todo cuesta y es caro entonces si estás planeando venir hazlo con una buena lana tráete una feria lo que tengas guardado pero también ponte a pensar si vas a gastar 20 mil o 30 mil pesos en venir acá ¿por qué no invertirlos en un negocio allá? ¿no? también piensa eso si realmente lo que tú quieres hacer acá es venir a trabajar gastarte todo ese dinero para venir acá corres el peligro porque hay peligro de que no te dejen entrar o sea hay oficiales que si ven que tus intenciones no son venir de turista te detectan y te pueden regresar sin preguntar sin decir nada simplemente ¿sabes qué? no entras y vas para atrás a muchas personas les pasa esto pero si tú tienes la suerte de entrar y dices bueno ya me gasté mis 30 mil pesos o 20 mil pesos en venir acá logré entrar y todo ok está chido lo primero que tienes que hacer es encontrar donde vivir y lo más barato está entre 500 dólares un cuarto un solo cuarto entonces tienes que pensarlo bien ¿no? traer el dinero para una renta y para sobrevivir el primer mes mientras encuentras algo que hacer con tu vida no estoy hablando de que consigas un trabajo porque realmente trabajar acá sin papeles es ilegal y al igual que en Estados Unidos te pueden deportar por eso entonces acércate con gente de confianza pregúntales bien ¿qué onda? hay gente aquí que te puede ayudar definitivamente pero obviamente no es legal entonces siempre vas a estar como que sabes te vas a sentir perseguido supongo entonces si lo quieres hacer hazlo está chido como sea si es tu plan venir quedarte aquí también lo puedes hacer puedes hacer una extensión una vez que llegas aquí puedes extender más tu tiempo aquí pero de forma legal como te dije hay excepciones no siempre te dan la extensión en algunos casos te la niegan ¿no? y tienes que regresar a tu país pero mi consejo es que lo hagan de la forma legal si quieren venir aquí háganlo legalmente apeguense a la ley siempre y les va a ir chido pues bien amigos también el transporte es algo que deben tener en cuenta si es que quieren venir para acá no es muy barato por ejemplo subirse al subway cuesta 3 dólares en promedio y bueno saquen la conversión más o menos pero hay una tarjeta que se llama Metropass con la que la compras al mes te cuesta como 150 dólares algo así un poco menos pero con esa tarjeta pues ya puedes andar todo el mes en todo el transporte público yo le recomiendo comprarse una bici como esas que puedes comprarte una hasta 50 dólares y con eso te puedes mover si en mi caso que yo estoy aquí cerca del centro ando para todos lados en bici si no te gusta pedalear o tienes miedo aquí hay un montón de vías respetan mucho al ciclista entonces te puedes ahorrar mucho dinero pedaleando si tú te la quieres rifar aquí pues obviamente es tu decisión pero volviendo al tema ya estás aquí ya conseguiste tu primer mes de renta son 500 dólares lo más barato las comidas hay muchos lugares aquí donde puedes comprar barato como walmart incluso hay tiendas más baratas que walmart y walmart no es tan barato aquí como en américa latina aquí si es como que pagas lo que es en walmart no encuentras todo como en otros países en mi país yo voy a walmart y encuentro todo ferretería comida bla 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 juguetes aquí no aquí solo vas hay ciertos artículos en cada tienda entonces quizás esto te saque de onda cuando vas llegando que quieres ir a comprar toda una sola tienda aquí tienes que ir a varias y tienes que estar checando precios si lo que quieres es sobrevivir y no gastar tanto dinero tienes que checar precios otro hack que les puedo dar es que se vayan a Dolarama es un lugar donde venden cosas de un dólar es muy popular aquí en Canadá todo el mundo conoce Dolarama es una de las tiendas donde consigues cosas muy baratas por un dólar dos dólares tres dólares hasta ahí como les dije una comida en promedio puede rondar entre los cinco dólares hasta los diez dólares comer entre cinco y diez dólares es de lo más barato que vas a encontrar aquí tú haces la conversión en pesos vas a ver que no es realmente tan barato pero aquí si lo es obviamente la gente que gana aquí en dólares es súper barato para ellos nosotros tenemos que hacer la conversión en pesos y no está tan chido entonces bien es muy común por acá en los basureros de repente encontrar ropa colchones cosas sé que bueno puedes parecer no muy higiénico pero si estás de repente quieres empezar tu vida acá y dices bueno ocupo muebles y eso incluso en la basura los puedes encontrar muebles de muy buena calidad y ropa de muy buena calidad de repente puedes encontrar todo eso y está chido o tienes algún negocio en México que te esté generando está chido porque una vez que tú entras aquí los oficiales de inmigración te hacen te revisan ¿sabes qué? cuánto estás generando güey te quieres quedar de vacaciones cuánto tiempo te vas a quedar y cuánto estás generando ¿no? pues estoy generando tanto al mes ok y me lo compruebas y tienes que mostrarles con papeles cuánto estás generando entonces esa es una de las cosas donde no te puedes escapar si quieres venir aquí tienes que saber que te van a pedir comprobantes de ingresos conforme al tiempo que planeas quedarte ¿no? si tú dices que vienes aquí tres meses pero no estás no puedes comprobar que estás generando ese ingreso pues no va a funcionar ¿no? en mi caso a mí me ayudó mucho recibir ingresos de YouTube como saben yo tengo una tienda en línea también hago algunas ventas en internet tengo algunos patrocinadores y por esa razón he estado un poco más de tiempo acá conociendo y grabando pero no siempre es tan fácil así que tienen que pensarlo bien ¿cuánto tiempo van a venir para acá? ¿cuánto planean quedarse? independientemente del plan que ustedes tengan después hay mucha gente que sí le gusta el país y se queda hay otros que a la primera semana se van ¿no? de que definitivamente no les gustó el clima no está tan chido como dicen o sea aquí ha estado siendo un calor infernal desde que llegué ¿no? y lo que sigue es nieve o sea que del calor infernal van a pasar a la nieve ¿no? entonces no todo es tan chévere como les digo la seguridad lo es la infraestructura lo es la ciudad lo es o sea hay una calidad de vida que se siente mucho más chida los servicios aquí tomas agua de la llave como si nada porque sabes que es seguro hacerlo y son ese tipo de cositas como que que dices bueno vale la pena me voy a quedar un poco de tiempo más voy a conocer pues bien también los trabajos más comunes por acá son en construcción en construcción siempre siempre necesitan gente para trabajar así que puede ser una alternativa para ti si vienes para acá te recomiendo aprender algo de construcción en tu país antes de llegar aquí así que Pues bien, banda, estamos llegando a uno de los puntos más turísticos de aquí de Canadá. Bueno, al menos de Toronto. Es uno de los lugares que creo que más turistas visitan. Así que les voy a poner un breve, breve video para que chequen cómo está la onda por acá. El punto a donde todos quieren llegar rápidamente, una vez que llegan aquí, es a tomarse una foto en las letras donde dice Toronto. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo también lo hice, ¿no? Llegando aquí fue lo primero que hice. Y bueno, básicamente así se ve en 360 grados. Listo, 360 grados. Yo creo que en esta parte de la ciudad es donde encuentras más turistas. Pues bien, banda, de hecho en uno de mis videos ya les había explicado más o menos cómo está la onda de gastar acá. Y también hice un video sobre lo que se pueden comprar con un día de salario mínimo aquí en Canadá. Así que, por ahí abajo va a estar el video. Si lo quieren buscar, chequenlo porque está interesante. Te recomiendo venir en verano. Es la mejor época para venir acá. Si te gusta venir en invierno, la vas a pasar muy mal sin la ropa adecuada. Entonces, mis hacks simplemente son para que llegues y sobrevivas, ¿no? Como les dije, abajo voy a dejar más links de gente que hace vlogs aquí en Canadá. Que les van a decir, ¿sabes qué? Si tu intención es venir a trabajar, si tu intención es hacer esto, esto, esto. Ellos te van a decir todo. Pues bien, banda, esta ciudad lo que tiene es que ofrece un poco para todos. Desde el que no tiene dinero hasta los que tienen mucho dinero. Es decir, de alguna manera vas a encontrar con qué divertirte. Vas a comer chido, la vas a pasar bien. Tener tus amigos, ¿por qué no? Y no te discrimina, ¿no? Hay mucho clasismo en cuanto a que los ricos solo se juntan con ricos y los pobres los marginan, ¿no? Aquí la gente convive todos con todos. Incluso hay gente con dinero que se sube al transporte público sin problemas. Entonces, eso le da un plus a este tipo de ciudades, ¿no? Que de repente no hay tanta discriminación. Yo puedo estar grabando aquí con la cámara en la mano y va a estar muy cabrón que alguien llegue y me la arrebate. Bien, también si de repente te gustan los carros. Aquí hay un chingo. Hay muchísimos carros muy chidos, muy... Pues van a sobrevivir en el downtown. También tiene de repente su maña como en cualquier parte del mundo. Una ciudad grande donde el centro es el lugar donde llegan todos, de todos los países. Entonces llega gente que no necesariamente viene aquí de turista ni a trabajar. Simplemente vienen a robar. Entonces, de repente por ahí se van a encontrar uno que otro. Tienen que cuidar sus carteras también. Incluso hay gente que amarra sus motocicletas como esta con un buen cable de acero. Como les digo, estar en Canadá no significa que no te vayan a robar. Lo básico para venir a Canadá definitivamente es tener algo de inglés. El mío no es tan bueno. Como sea, me las he arreglado. Pero cualquier país que habla inglesa, traten de aprender un poco porque de repente sí topan con pared. Sobre todo si quieren platicar con alguna chica guapa que encuentren en la calle. O simplemente pedir un plato de comida. Pues bien, vamos a explorar un típico callejón de Canadá. Así luce. Muchos grafitis. Y gente sacando fotos. Y bueno, está chido porque es como explorar un museo urbano. Y la gente aprovecha para sacar unas buenas fotos que no van a poder sacar a ningún otro lado. Y eso está bastante chido. Pues bien banda, llegar acá de repente puede ser difícil. Mucha gente se queda sin casa porque vienen de todas partes del mundo. Canadá es un lugar donde, pues... Pues bien banda, como les digo, hay mucha migración por acá. Entonces, el tema del racismo pues es raro realmente. No es como que en cada esquina te digan regresate a tu país. De repente suele haber dos, tres locos que te lo dicen. A mí personalmente no, pero me ha tocado ver. Entonces, es una ciudad donde llegan muchos, muchos migrantes. Y por ese lado está chido porque... Al haber tanta gente de muchos países, no está como que ese tema de racismo, ¿no? Tan cabrón. Y bien banda, pues... Ser vagabundo acá no está tan mal. Es decir, está mal quedarse sin un lugar donde vivir. Pero el gobierno los apoya bastante chido. Incluso he visto vagabundos con iPhone. Es decir que no está chido. Pero el gobierno les está viviendo, les da comida y me parece que les da una pensión al mes. Entonces, no la pasan tan mal del todo. Y bueno banda, yo sé que faltan un montón de cosas más que ver en Canadá. Muchísimas más. Pero estoy seguro que las verán en algunos otros videos. Como les dije, les voy a dejar unos... Les voy a dejar unos links abajo para que los chequen. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Sergio. Este es el canal de Boom Riders. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse si quieren y denle like. Este video debe tener unos 5 mil likes. Así que revienten el botón de likes. Yo lo que les aconsejo es que entren a la página de Canadá.ca. Chequen todo lo que se ocupa para venir aquí. Saquen sus papeles en regla. Se vienen, conocen. Si les gusta, pues chido. Si no, ya al menos tuvieron la experiencia de haber venido acá. Yo ya estoy a punto de regresar a México. La verdad es que ya extraño mucho México. He estado aquí. Me ha gustado y todo. Pero honestamente me gusta mucho mi estado. Yo soy de Jalisco. Soy de Guadalajara. Me gusta mucho mi ciudad. Pero para todos los que quieran vivir la experiencia. Que no se las cuenten. Si quieren venir, vengan. Pero también tengan en cuenta que van a gastar una buena feria. Y con esa feria ustedes pueden también poner un negocio allá. Entonces pongan sobre la balanza más o menos qué es lo que quieren ustedes para su vida. De repente acá he escuchado que hay gente que no te pagan los empleos. Es decir, te contratan. Pero no tienes documentos. Entonces hay algunas personas que no les pagan. Entonces no todo es tan bonito como te lo dicen o como te lo cuentan. Sácale más o menos ahí. Échale coco y piénsale. Y pues bueno, si andas por acá. Pues chance y nos vemos. Entonces es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vlog. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!